A buena hora esta campaña y más que unas palabras como alcalde quiero hoy felicitar a la Policía Nacional. Es un orgullo que se entone el himno del Departamento de Arauca y a mi alrededor alcancé a contar 12 policías que se saben el himno del Departamento de Arauca. Cuando un policía se da la tarea de aprenderse el himno del Departamento donde está, le genera mayor apropiación, mayor, y como dijo Amparo Grisales, se eriza la piel de ver que personas que no son de nuestro Departamento, que personas que vienen a prestar el servicio a la patria, le agarren tanto amor a Arauca para defenderla como hoy la defiende. Gracias a ustedes, Policía Nacional, hoy la seguridad en mi municipio ha mejorado. Un solo robo en un mes es una estadística que llevamos años que no la teníamos. Habitantes de calle ha ido en disminución de manera impresionante. Los hurtos en moto se acabaron en el municipio de Arauca y todo esto es gracias al buen trabajo que viene haciendo Inteligencia, la parte comunitaria, los comandantes, el trabajo que viene haciendo el mayor carrero como comandante de la estación. Y nada, para mí es un orgullo decirles que vamos a trabajar. Que aquí vamos a estar respaldando a todos los araucanos que quieran defender y enamorarse cada día más de Arauca. Que es agradable escuchar al Coronel Angarita hablar con ese arraízgo al municipio de Arauca y al Departamento como si lo conociera de hace muchos años. Y que finalmente es araucano el que nace, pero también es araucano por adopción. Pero también son araucanos los venezolanos, ciudadanos venezolanos que llegan al territorio a trabajar, a ganarse la vida honradamente y a todas estas personas bienvenidas a mi municipio. Bienvenidos que les estamos dando la garantía. Lo único que no vamos a permitir, sea colombiano, venezolano, ecuatoriano, chileno o donde sea, es que sigan delinquiendo en las calles de Arauca. Que sigan en la mendicidad con 12, 13 y 15 anotaciones en el spot de hurtos cometidos y de atracos cometidos en nuestro territorio. Aquí vamos a seguir teniendo mano dura a Coronel Angarita frente a la delincuencia. Y hoy hago un llamado respetuoso. Se encuentran dos araucanos desaparecidos. No sabemos del paradero de ellos, dos taxistas. Le pido a todos los grupos de inteligencia, de la policía, del ejército, que investiguemos qué ha ocurrido con estos dos ciudadanos araucanos. Y que finalmente, si se encuentran en manos de algún grupo al margen de la ley, que les respeten la vida y que finalmente les concedan la liberación. Que son araucanos, que no podemos permitir que se siga derramando sangre en nuestro territorio. Y que hoy, lo que más aclamamos los araucanos, es tener un municipio en paz, donde la gente pueda convivir y transitar libremente por sus calles. Muchísimas gracias, Coronel Angarita y Secretario de Gobierno. Gracias por el compromiso, porque ha sido Renzo Martínez, quien más le está apostando hoy al municipio de Arauca y tengo que reconocerlo. Hace un año, nos estaba dividiendo la política. Y hoy, como mandatarios, estamos unidos por sacar adelante nuestro municipio. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.